Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Que tengan un excelente y maravilloso día. Hoy vamos a hacerle honor a mi San Simón, ya que hay unos clientes que se quedaron con un poco de dudas acerca de cómo atraer dinero o cómo atraer ventas a su negocio. Entonces vamos a hacer este pequeño ritual para que ustedes lo mejan. Ya acá comenzamos con las velas de llama cliente de San Simón, la vela de San Simón y la vela personalizada de la persona que está pidiéndole el favor a San Simón. Ahora vamos a poner carbón en la ofrenda de mi San Simóncito. Vamos a estar poniéndole canela, café, azúcar, unas tortillitas. Vamos a tomarnos un trago junto a San Simón para que él se sienta acompañado y nos levante las ventas de sea negocio de casa o negocio de local o negocio personalizado. O sea que usted es la persona que está llamando el negocio. Vamos a ponerle un trago blanco a nuestro San Simóncito. Vamos a ponerle un trago blanco en su altar para que él lo tome. De acá vamos a estar poniendo azúcar. Vamos a poner café para llamar la buena suerte. Vamos a ponerle un trago blanco. Y que nos traiga abundancia económica en los negocios. O si es a la persona, pues a la persona. Vamos a tener nuestro traguito. Y el cigarro. Porque vamos a fumar junto a nuestro San Simón. Voy a prenderlo y ya estoy con ustedes. Acá ya está él fumando. Y ahora prenderemos el que vamos a fumar junto a él. Y vamos, mentalmente cada persona va a pedirle a San Simón lo que en ese momento necesita. Necesito clientes, necesito suerte porque voy a abrir un negocio. Y hacen la oración de San Simón. Ponemos canela. La oración de San Simón lo que encerran. Vamos a limpiarle. y aquí es donde ya nos tomamos al pie de nuestro San Simón aquí está mi cigarro y pedimos en silencio lo que se necesita en nombre tuyo mi San Simón vengo a pedirte salud no soy tomadora pero cuando tengo que hacerlo lo hago fumo con mi San Simón les arrimo un poquito para que vean cómo va fumando su cigarro porque a veces la gente cree que es uno el que se lo fuma pero ya él me va ganando y ustedes van pidiéndole a San Simón lo que realmente necesitan si la vela se pusiera negra es que lo que usted ha pedido no será concedido y tiene que seguir trabajando mucho con San Simón lo ponemos el cigarro fumado le echamos azuquita para endulzar los clientes cafecito y así sucesivamente vamos poniendo canela vamos poniendo café vamos poniendo azúcar y alrededor de donde estamos pidiendo regamos canelita ahora vamos a poner el incienso de llama clientes todo tiene que ser hincado frente a él y con mucha fe usted lo pone ya él está disfrutando mucho su su cigarro cuando estuve en Guatemala había velas negras 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 había una señora que le metía y le metía y le metía su cigarro y por nada del mundo San Simón se lo fumaba porque a veces hay resentimiento a veces no está contento con la persona que está dejando la ofrenda hay tantos motivos por el cual él a veces no quiere darte eso verdad porque hay promesas que no cumplen entonces yo me quedaba asombrada de ver el orgullo de San Simón que él no se lo fumaba y la señora batallaba pero mire como va mi San Simón con su cigarrito va disfrutándolo esto es un llama clientes para aquella persona que quiere abrir un negocio o tiene negocio o le está yendo mal económicamente entonces le hacemos el servicio a nuestro San Simón un momentico con su cigarrito y la señora la señora Le vamos a poner su tortillita en la mesita, junto a él. Y así, con mucha fe, usted va pidiendo, San Simón bendito, vengo postrada a tus pies a pedir que me traigas trabajo, o que me ayudes a pagar tal deuda, o que tal persona me pague la deuda que me debe. O, todo lo que sea económico, no vayan a pedir millones, porque puede ser que San Simón le complace a los millones, pero que me falta. Y así es como ustedes, quiero que lo vean, van a poner en frente de San Simón. Y postrada a tus pies, ok? Ok, su tortillita la dejan ahí, hasta que quede pieza, y la pueden volver a cambiar, cuando las velas han terminado. Entonces, esta es una forma de pedirle a nuestro San Simón. Aquí, yo lo hago cada jueves. Se le pide a San Simón, se le da su ofrenda, cuando son trabajos de dinero, o en lo personal, si ocupa algo para mí. Pero nada de magia negra, nada de trabajo de brujería con magia negra, se pueden hacer amarras de amor, cuando no quieren que trabajemos con entidades fuertes. Entonces, se trabaja con nuestro amoroso y bendito San Simón. Bueno, ¿te gustó San Simóncito su cigarro? Bendito sea, bendito sea. Las velas van bien, y muy contenta. Aquí, le presento a todos tus amigos, como si estuviera aquí con usted. Ok? Míralos con tus ojos, mandales bendiciones, y ayúdales a levantar su negocio. A levantar el negocio de cada persona que tenga un negocito, porque la vida no está muy fácil para poner un negocio. Hay una señora que puso un negocio de electrodomésticos, y pasa un día abierto, y casi toda la semana cerrado, porque se desanimó, no tiene muchas ganas de poner el negocio, porque no tiene ventas. Entonces, le pido a mi San Simón que cada negocio pequeñito, cada negocio que les haya costado, sean tacos, sea ropa, sea zapatos, sea Herbalife, sea lo que sea, mi botánica, todos los negocitos surjan con tu bendición, San Simón. Así que, me despido yo, de todos ustedes, y igualmente, San Simón se despide de ustedes, y aquí les da el permiso, que pidan por todo eso que ustedes están necesitando económicamente. Que tengan muy, pero muy buenas tardes. Soy la señora Ana, del Mundo de la Magia y sus Rituales con San Simón. Estoy en los Estados Unidos, 203-509-08113, y también junto con México, 52-249-113-1373. Por si quieren comunicarse conmigo, por alguna necesidad que ustedes tengan con mi gran San Simón, o algún otro trabajo con alta magia negra. Así que tengan muy, pero muy buenas noches.